Yo me voy a calmar hasta que coma, así que ve rápido la tienda por un pollo rocizado. Apúrale que tengo mucha hambre. Ya, ve rápido. ¡Órale! Solo paso rápido a saludarte y me voy por un ratito. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué lloras? No, pero por nada. No me digas que lloras por nada porque te conozco. Seguro te dijo algo tu hijito, ¿verdad? Ya sabes cómo es. Yo trato de no hacerle caso, pero... Nada de que, en fin, a ese muchacho hay que ponerme en su altura. Y yo lo voy a hacer ahora mismo. ¡No, Sara! ¡Ay, Sara, espérate! Óyeme, muchachito, ¿quién te crees para tratar así a tu mamá? ¿Tratarla cómo? ¿De qué me hablas? No te hagas. Mira, la encontré llorando. Ay, la culpa no fue mía, sino de ella. Por no tener lista la comida. Además, ¿a ti qué te importa? Óyeme, no. Fíjate cómo me hablas, porque aunque no te guste, soy tu tía y me debes de respetar. A ti no te voy a respetar. Siempre me has caído gorda. ¿Qué te hace falta a ti? Son un par de cachetadas para que te fijes cómo me hablas. Hijo, por favor. César, por favor. Eso es para que nunca se metan conmigo. Si ustedes no me pegan, ella menos. Por favor, César. César, ven acá. Pídele una disculpa. Ay, Sara, perdónalo, por favor. Perdónalo. Perdónalo, perdónalo. Oye, ese golpe que tienes te lo hizo él, ¿verdad? Sí. Oye, no sé qué hacer, César. Por más que trate de controlarlo, no puedo. Mira, lo primero que tienes que hacer es sacar fuerzas para superar este problema. Oye, ¿no puedes permitir que tu hijo sea tan violento? Es que no sé si pueda. Siempre ha sido así. Mira, cuando era niño me daba punta pies, luego me empezó a empujar, luego me empezaba a gritar. Y como va creciendo, se pone más violento. Oye, ¿pero cómo has permitido eso? Ramón dice que son cosas de la edad y que después se le va a pasar y que esas cosas suceden. No, hermana. Oye, tienen que hacer algo, no sé, buscar un psicólogo. Ay, Sara, lo mismo me dijo la maestra de César. Entonces hazle caso. Haz lo que sea necesario para corregir a tu hijo a tiempo. De verdad, Elena, no puedo creer todo lo que me estás diciendo. Te digo que hoy César agarró a una compañera y lo peor es que le pegó a Sara. Bueno, tal vez fue un accidente, como contigo. César no es agresivo. Sí, es. Pero tú no quieres darte cuenta. Lo has ido desde siempre, pero tú y yo lo hemos justificado todo el tiempo. Bueno, ¿y entonces qué quieres que haga? Pues no, no sé. Castígalo. Es que yo no puedo con él. Ramón, mira, solo tú puedes controlarlo. Ramón. César. César. ¿Qué quieres? ¿Para qué me despiertas? No me hables así que soy tu padre. Eso no te da derecho a despertarme de madrugada. No exageres, apenas son las once y media. ¿Y por qué ya das estas horas, según tú, de trabajar? Me vienes a levantar a medianoche y seguro ya te llegaron con chismes. No es ningún chisme que le hayas pegado a una compañera y a tu tía. Ellas se los buscaron. Como ella ha sido. Lo que hiciste está mal, César. Solamente me defendí. Tienes que respetar a las mujeres, pero sobre todo tienes que respetar a tu mamá. Lo que hizo de que no te diste cuenta cuando le diste un puñetazo, ya no te lo creo. Como que ya te pusiste de su lado, ¿eh? Sabes que ella no eres mi amigo. Eres un mentiroso. Ya me cansé, niñito, de que me estás insultando. Así que estás desvigado. ¿Qué haces? No vas a tener videojuegos hasta que nos pidas una disculpa a tu tía, a tu compañera, a tu mamá y a mí. ¡Dámelo! Si me quitas mi consola, te pego, ¿eh? Te juro que te pego. No, no hay duda. César sufre del síndrome del emperador. Pero es que no sé cómo pudimos caer en eso. Bueno, muchas veces los padres no se quieren dar cuenta a pesar de las señales. Pues qué tonta fui, porque yo pensaba que todos esos comportamientos eran propios de su edad. Bueno, es lo primero que tiene que hacer. Quitarse esa negación de que su hijo tiene un problema. Acepte que su hijo está enfermo. Y no solo él, también su esposo y usted. ¿También nosotros? Sí. Si su hijo padece del síndrome del emperador, es porque hay dos padres que tienen el síndrome de dejarse. Ay, doctora, por favor, dígame qué tengo que hacer, porque yo ya quiero que esto se acabe. Y se lo voy a decir, pero tiene que hacer todo lo que le indique si quiere que su hijo salga adelante. Sí. Lo primero es restaurar el equilibrio en la familia. Y con eso me refiero a que usted y su esposo deben ser una autoridad para guiar y cuidar a César. A partir de hoy, las cosas van a cambiar en esta casa. Los que tenemos la última palabra somos tu mamá y yo. ¿Eso quiere decir que lo que yo pienso diga no les va a importar? Sí, sí importa. Te vamos a escuchar porque tienes derecho a opinar, pero los que vamos a considerar lo que es mejor para ti, pues somos nosotros. Porque nosotros somos tus guías. Es muy importante que ustedes estén en común acuerdo para que César no tenga un mensaje contradictorio. Bueno, mi amor, entonces en eso quedamos, ¿eh? Nunca más voy a minimizar cuando me digas que César se está portando mal. Y yo cualquier decisión que tenga que tomar, te la voy a decir para que tú sepas lo que realmente está pasando con tu hijo. ¿Sí? Me parece perfecto, mi amor. Tenemos que estar juntos en esto para ayudar a César a que sobrepase esta situación. También tienen que hacer que su hijo desarrolle su conciencia y su sentimiento de culpa. Tiene que comprender que las buenas acciones valen por el simple hecho de hacerlas, no por la recompensa que va a recibir. ¿Ya viste que ya hice la tarea? ¿Ahora sí me puedes comprar el videojuego? No, César. Me parece muy bien que has hecho tu tarea, pero no te voy a premiar por cumplir con tus responsabilidades. Si no me das el videojuego que me prometiste, nunca vuelvo a hacer la tarea. No te voy a dar el videojuego, pero sí vas a cumplir con tu tarea que es una de tus obligaciones. Y más vale que me obedezcas si no quieres que te castigamos, ¿eh? Nunca hay que sobreprotegerlos cuando tengan una rabieta o lloren por sus exigencias. Eso les enseña que las cosas llegan fácilmente. Hay que establecer límites muy precisos para que su hijo lo entienda. ¿Dónde está mi consola y mi computadora? Están castigados. ¿No hiciste la tarea? Pero yo los quiero ahorita. Si no quieren que me ponga a romper todas las cosas. Más bien, lo que se tiene que calmar eres tú si quieres recuperarlos. Cambia de actitud. Y cuando nos demuestres que has cambiado realmente, te los vamos a dar. Pero ahorita están castigados. No es conveniente que por prisa o por ahorro de tiempo, les demos las cosas a los niños por evitar discutir o hacer las cosas por ellos. No me sale esa porquería. Mejor hazla tú. No, no seas asunto. Es la maqueta que no hiciste en equipo, así que pues tú la vas a tener que hacer solito, ¿verdad? Si quieres no te puedo ayudar. O mejor te puedo mirar a leer el libro para que entiendas bien lo que hay en los ecosistemas de los desiertos. Pero yo no voy a hacer tu maqueta. No es bueno tratar de compensar en los hijos los fallos que los padres tuvieron en la infancia. No por darle lo que ustedes no tuvieron, César va a esforzarse para tener sus propios logros. Ay, es que en serio que no los entiendo. ¿No que no querían que yo viviera lo mismo que ustedes cuando eran niños? Tu papá y yo hemos pensado las cosas y la verdad no estuvo tan mal lo que vivimos. Así es. Gracias a la educación que nos dieron nuestros padres somos quienes somos. Somos personas trabajadoras y que nos sabemos esforzar para obtener las cosas. Así que tú tienes que hacer lo mismo, César. Otra de las fallas que cometen los padres es querer gustarles y ser populares ante los ojos de nuestros hijos. No necesitamos darle cosas o cumplir sus caprichos para que nos acepten. No quiero huevo. Pero te los vas a comer. Tu mamá se esfuerza siempre en hacer el desayuno para que tú no te lo comas. Pero yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Pues te vas a comer lo que te prepare. Mañana te hago hot cakes o lo que quieras, pero hoy hice huevo y hoy te vas a comer el huevo. ¿Ya hiciste tu tarea? Ya. A ver, ¿quiero verla? Bueno, no lo he hecho. ¿Contenta? Entonces no te vas a dormir hasta que la hagas. Ya estoy harto de ti y de mi papá. No sabes cuánto los odio. ¿Cuándo me van a regresar mi computadora y mi consola? Ahora, cuando aprendas a respetarnos y cambies esa actitud que tienes con nosotros, ¿eh? ¿Sabes? Me dan ganas de... No, me vuelvas a levantar la mano. ¡Ni se te ocurra! La primera vez me dejé por tonta, pero ten por seguro que tengo la fuerza suficiente para defenderme. ¿Escuchaste? Y yo estoy aquí para defender a tu madre. Escúchame bien, César. Jamás volverás a golpear ni a maltratar a ninguna mujer. ¿Te quedó claro? Mi papá se quieren más listos que yo. Pero bueno, aprende que no deben meterse conmigo. Ay, no. No se salvó ninguno. No entiendo por qué se murieron todos los peces y anoche estaban bien. Es muy raro que se hayan muerto de la noche a la mañana, ¿no crees? Sabes cómo me duele que se hayan muerto. Tú me regalaste los primeros en la secundaria y yo los había reproducido por todos estos años. Ay, sí, mi amor. Y yo sé que para ti, pues, era una muestra del amor que nos tenemos. Ay, por eso siento bien feo que se hayan muerto todos. Y yo disfrutaba tanto cuidarlos porque siempre me acordaba de nuestro primer beso, de todo lo que vivimos juntos. Pero ¿sabes una cosa? Los recuerdos siempre los vamos a tener. ¿Por qué no volvemos a montar la pecera? No, no, no. No tiene caso. Ya no será lo mismo porque estos peces eran muy especiales para mí. Mamá, si te digo algo, ¿no me castigas tan fuerte? No, César. Tenme confianza. ¿Qué pasó? Te lo digo, pero si me prometes que no me castigas tan fuerte. Ay, César. No puedo negociar tu castigo contigo. Mejor dime qué hiciste y a lo mejor no te castigo. Fui yo quien mató a los peces de mi papá. ¿Te das cuenta del dolor que le causaste a tu papá? Ay, César. Mira, lo primero que tienes que hacer es ir a pedirle perdón. Y después vamos a hablar de tu castigo. Papá, ¿puedo hablar contigo? Sí, hijo. ¿Qué pasa? Te quiero pedir una disculpa por... por algo que hice. ¿Qué hiciste? Fui yo quien mató a tus peces. ¿Qué? ¿Pero por qué hiciste eso? No lo sé. Es que tenía mucho coraje de que siempre me digan qué tengo que hacer. Y de que me hayan quitado mi consolo. Tú sabes perfectamente lo que esos peces significaban para mí. Lo sé, pero es que no lo pensé. Solamente me quería desquitar. Sí, pues hiciste muy mal en querer cobrar venganza. Y más matando a unos animalitos que no se merecían eso. Que no se merecían sufrir por un berrinche tuyo. Perdóname, papá. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Sí, pues eso espero. Por parte de tu castigo, tú vas a limpiar perfectamente la pecera. Me voy a ir por otros peces para que tú los cuides y sea tu responsabilidad. Muy bien hecho. ¿De verdad lo crees? Claro. Dices que tu hijo demostró arrepentimiento y hasta lloró. Sí, sí. Es que eso indica que empieza a comprender la delgada línea entre el bien y el mal. Entonces, ¿cree que hay esperanzas para mi hijo? Por supuesto. Bueno, no te puedo decir que César ya superó el síndrome del emperador. Pero hemos encontrado el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. O mejor yo, ¿eh? La verdad es que veo mucho mejor a tu hijo. La psicóloga dice que vamos por buen camino. Digo, bueno, todavía hay muchas cosas por hacer, pero dice que mi hijo va a llegar a ser un hombre de bien. No sabes las veces que le pedí el milagro a la morenita. ¿Qué milagro? Pues de que te dieras cuenta de que algo malo estaba pasando con César para que lo pudieras ayudar. Pues la virgencita te escuchó. Porque me di cuenta del error en el que estaba. ¿Y sabes una cosa? Ramón también lo entendió. ¡Eh! ¡Felicidades al cumpleaños! ¿Cómo te la estás pasando, hijo? Muy bien. Muy contento por mi fiesta. Ah, sí. Pues te vas a poner más contento con el regalo que te traje, ¿eh? De parte de tu mamá y mío. ¡Es mi consola! Tu regalo es que te vamos a levantar el castigo de la consola. Porque ya te estás portando mucho mejor. Y si sigues así, te vamos a regresar a tu computadora, hijo. Gracias por hacerme entender que lo que hice estuvo mal. Y les quiero pedir perdón a todos. En especial a ti, tía. Por haberte pegado. Bueno, ese ya está olvidado. Mira, lo importante es que estás entendiendo que la agresión no es el camino para salir adelante. También a ti, mamá. Te juro que cuando te pegué, no me intentó lastimarte. Lo hice sin pensar. No, César. No solo tú eres el responsable de lo que pasó. Tu papá y yo también estábamos muy equivocados, pero yo estoy segura que los tres juntos vamos a salir adelante. ¡Melo! Es cosa de niños. Es un simple berrinche. A lo mejor se lo doy o se pone peor. Solo es un capricho. Está en la edad de la punzada. Estas y otras frases que hemos escuchado o dicho para justificar las agresiones de nuestros hijos. Y hemos permitido que pasen el límite. También, sin darnos cuenta, comenzamos a ser partícipes y cómplices de agresiones que comienzan a deformar la conducta de nuestros hijos. Conducta que si no es corregida a tiempo, puede desembocar en el síndrome del emperador. Un término que todavía está en debate entre psicólogos y científicos. Pero enfermedad o no. Lo que sí está claro es que no debemos permitir agresiones violentas en nuestros hijos. Todos queremos ser papás y mamás perfectos. Dejar de ser autoridad y convertirnos en un amigo de nuestros hijos. La realidad es que el que es padre es padre, no amigo. La amistad va a surgir cuando ellos, nuestros hijos, hayan sido educados como se debe. En amor y confianza. Ejercer la autoridad y marcar los límites de respeto nos hará ser mejores padres. Nos hará asumir una figura de autoridad, que es muy necesaria para nuestros hijos. Solo el amor, la comunicación, la guía y la autoridad bien ejercida nos hará papás y mamás lejos de las agresiones de un hijo con síndrome del emperador.